¿El político y los números? ¿Cómo estás? Sí, bien, bien, bien. Contento, contento porque pudimos ganar, porque pudimos hacer un muy buen juego. Cuando tuvimos que sufrir, creo que sufrimos de muy buena forma todos juntos y lo sacamos adelante. ¿Contento por los tres delanteros que marcaron un gol en Barcelona? Sí, 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 sí. Contento porque volvimos a marcar más de un gol. Se nos abrió el arco esta vez y además creo que nos creamos muchas ocasiones y eso es lo importante. Lo hemos trabajado muchísimo en la semana y hoy por lo menos dio frutos. Lo dijiste cuando hablaste la semana pasada. Con Chávez la pelota va a correr más, va a correr mejor y ahí está. Ante las dudas del físico que tenías mucho. Sí, 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 sí. Claramente que antes de pueden hablar lo que quieran. Hoy creo que hicimos buen partido. Físicamente terminamos bastante bien. Con Charles nos conocemos excelentemente bien. Y eso a la postre se ve reflejado en los entrenamientos, en los partidos y lo lindo que seguimos vigentes. ¿Cómo viste el desempeño de Fabricio? ¿El desempeño de Fabricio cómo lo viste? Bien, bien. Es un jugador que se acopló muy rápido al equipo, que hoy hizo un gran partido, prácticamente ganó todos los duelos que se le dieron, dio mucha seguridad y qué bueno que está acá. Ojalá que lo podamos aprovechar muy bien. Se está cayendo Coquimbo, se está cayendo Coquimbo, empieza a ganar Colo-Colo. Era importante ganar hoy día. Lo que te decía el colega, ¿es un partido de sacar chapa ya de campeón, de afianzarse al liderato? Nosotros llevamos 20 partidos jugados, creo. Y en la mayoría de los partidos del campeonato hemos ido primero. La chapa de líderes la tenemos siempre, jugamos con esa presión, con esa tensión. Y lo importante es que seguimos dependiendo siempre de nosotros. Tenemos una intención muy clara que es llegar a lo más arriba y estamos en proceso de eso. Viene Coquimbo, hay unidos partidos seguidos así, viernes y martes. ¿Cómo avisaron eso también? Sí, está lindo. Está lindo jugar tan seguido. Estamos preparados físicamente, mentalmente, emocionalmente. y sobre todo cuando las cosas resultan tan positivas. Así que vamos a enfrentar los próximos partidos con la mejor disposición posible.